La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó seis defunciones más a causa de COVID-19 en la entidad, con lo que suman 95 muertes por la enfermedad. El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, informó que las seis defunciones ocurrieron en seis hombres de edades de 42 a 78 años, radicados tres de ellos en el municipio de Cajeme, dos en Hermosillo y otro en Nogales. Además, las autoridades sanitarias confirmaron 85 casos nuevos de COVID-19, mismos que ocurrieron en 38 mujeres y 47 hombres en edades de 7 a 75 años, confirmando también el caso pediátrico número 20. De los 85 casos nuevos, 29 corresponden a Hermosillo, 17 a Nabojoa, 16 a Cajeme, 4 a Caborca, 4 a Guatabampo, 2 a Echojoa, 1 a Rosario, 1 a Benito Juárez, 1 a San Luis Río Colorado, 1 a Agua Prieta y 1 más a Guaymas. A la fecha, la Secretaría de Salud de Sonora ha realizado 3.366 pruebas, de las cuales ha descartado 2.092, con 1.274 casos confirmados y 95 defunciones.